FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Mis estimados amigos oyentes de Derrapando. Un fin de semana con mucha actividad en la región, en la provincia, en el país y en el mundo. Ya comenzó la actividad, como le decíamos ayer, con el primer entrenamiento, con la presencia de Franco Girolami y del TCR Europeo, en el circuito de Spa-Francorcham. En la República Argentina, recién mañana, va a haber actividad en pista para el turismo de carretera y el TC pista en el circuito del Villicú. ¿Dónde fue alguien o quiere ir alguien y le llevaron el auto a ese alguien donde hay algo que va a terminar mal? ¿Cómo era aquella película Algo Huele Mal? ¿Dónde era? En Amsterdam, en Barcelona, una película famosa. Bueno, Algo Huele Mal dentro de un equipo que está en disputa con el turismo de carretera. Ya le vamos a contar un poco más adelante. Y, por supuesto, el turismo pista con récord de inscritos nuevamente en el circuito de Concepción del Uruguay y en la provincia de Córdoba, hoy tenemos notas con protagonistas en ambos lugares. En Río Tercero corren las categorías de tierra del centro de la provincia y en el Pedro de Valle de Bulnes vuelve la fórmula bulnense después de todo el parate por la pandemia y cuando quisieron hacer carrera la lluvia no se lo permitió. Después de 14 días estarán presentes en el circuito ubicado allí 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Río Cuarto. Todo esto en esta edición de Derrapando donde les contamos de la primera tanda del día de hoy temprano para la República Argentina Franco Girolami se clasificaba séptimo en Spa Francorcian donde se estará disputando hoy la primera competencia donde por el sistema de descartes y de pesos el argentino estará largando en la segunda fila. Realmente dos competencias que habitualmente son sábado y domingo ahora con el tema que las categorías mayores de turismo van a estar corriendo las 24 horas de Spa por eso todo empezó el jueves y en el día de hoy viernes se completa la actividad para esas categorías. tres Hyundai adelante en la primera tanda dos del equipo de Sebastián Loeb el de Felice Gelmini el piloto italiano y Medani Benani aquel ex compañero de equipo en algún momento de Pechito López cuando corría en el Citroën dos minutos 230-152 para el primero el segundo quedó a cuatro décimas tercero otro Hyundai pero en este caso el de Marco Homola del equipo Gianni Motorsport a una diferencia ya de más de medio segundo cuarto quedó Michael Ascona quinto Sammy Tufik sexto lugar para Nicolás Baer con un Audi el octavo el séptimo lugar para Franco Girolami octavo Teddy Clare noveno Isidoro Callejas y décimo Klim Garibod que hizo dos treinta y uno sesenta y cinco o sea a un segundo y medio de diferencia de Felipe Gelmini que se quedó con lo mejor para esta competencia en la otra la clasificación para la otra carrera Girolami terminaba noveno con un registro de dos minutos treinta y uno seiscientos sesenta y cinco a lo largo del programa estaremos teniendo más información de estas categorías donde el nativo de Isla Verde entró entre los diez primeros y les recordamos que puntea el campeonato europeo él está arriba pero hay varios protagonistas que lo tienen allí realmente muy cerca Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de cincuenta años de trayectoria Boulevard Moreno tres noventa y cinco Hernando Córdoba teléfono cero tres cinco tres cinco tres cuatro nueve sesenta cuatro sesenta y cinco viejo tala srl concesionario oficial de tractores pauny cosechadoras basali y dos roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en viejo tala somos SKF Agristore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación viejo tala srl en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos cero tres cinco tres cuatro nueve seis dos nueve nueve cinco o cuatro nueve seis dos ochocientos uno viejo tala siempre junto al amigo productor Candela Automóviles concesionario multimarcas más de cien años de trayectoria comercial y la pregunta era no funcionará o no el auto nuevo de Marverstap prestará el nivel del otro estaba arriba de los Mercedes recordemos chasis nuevo como le decíamos en la apertura salvaron el motor pero tuvieron que cambiar todo lo periférico o sea todo lo demás se destruyó en el golpe aquel de 51G después del toque ah y además la gente de Fórmula 1 desestimó revisar la pena o sea quedó como quedó la otra carrera ganó Hamilton y a pesar de que reunieron un tribunal de ex pilotos y de que le aceptaron al equipo Red Bull la apelación y que le pidieron nuevas pruebas la FIA dijo no, no no le aceptamos nada la carrera queda como queda entonces el holandés que tuvo un cruce de miradas muy violento con Hamilton en la conferencia de prensa si ustedes vieron las imágenes están entrando algunos pilotos y saliendo otros y cuando se cruzan salían llamaradas de los ojos de Bertappen y también de Hamilton cuando se cruzaron en un pasillo estrecho allí en el circuito de Hongar Green primera práctica libre de esta mañana y para disipar y para disipar todas las dudas Marber está Peniso el uno por adelante de los dos Mercedes Benz minuto 17 segundos 555 milésimas sobre el final de la tanda y les dio un golpe psicológico a los Mercedes al ganar de los dos de los dos centesimos y a Hamilton por 167 la cuarta plaza fue ocupada por Carlos Sain con la Ferrari a más de medio segundo en tanto que Pierre Gasly completó el quinteto de punta a más de seis décimas de lo que es el piloto holandés que se quedaba con el uno la sesión se interrumpió con bandera roja cuando faltaban poco más de 15 minutos por un accidente del japonés Yuki Sunoda en la curva cuatro del circuito al perder el control del Alfa Tauri y pegar con la cola contra las vallas de contención sin consecuencias físicas para el asiático primera tanda entonces de esta mañana de la Fórmula 1 Marber Stappen con el Red Bull Racing minuto 17 555 como decíamos segundo Botas a 61 tercero Hamilton a 167 cuarto Sain ya a más de medio segundo quinto Gasly a seis décimas a casi ocho quedaba Alonso séptimo Leclerc octavo Checo Pérez noveno Lando Norris ya a un segundo y décimo lugar para el Ancestrol décimo primero con décimo segundo Yuki Sunoda décimo tercero Betel décimo cuarto Ricciardo décimo quinto Russell ya a más de dos segundos décimo sexto Latifi se las arregla siempre Russell para estar adelante de su compañero de equipo y bueno y los cuatro últimos autos son los cuatro peores de la Fórmula 1 Sumager con el Haas a dos segundos 82 Robert Kubica que es el tercer piloto de Alfa Romeo desde hace un tiempo como sabemos hay carreras donde se permite al tercer piloto subir en la primera tanda del viernes Kubica quedaba décimo octavo a más de tres segundos a tres y medio el ruso Nikita Mazepin que de no ser por la billetera de su papá estaría corriendo a pie en Rusia a tres segundos y medio y a más de cuatro segundos este vigésimo probando algunos elementos en el Alfa Romeo Antonio Giovinazzi cerramos este segundo bloque de Derrapando del día de hoy hablando con uno de los dirigentes del club de Río Tercero que este fin de semana tienen una nueva fecha de las categorías de autos de tierra del centro de la provincia de Córdoba en esta reanudación del automovilismo este fin de semana que apunta para frío va a seguir el viento sur en Río Tercero también el automovilismo de tierra del centro de la provincia de Córdoba tiene una nueva fecha y se pone nuevamente en marcha y para eso lo llamamos y lo saludamos y le decimos muchas gracias por atendernos al señor Juan Matio ¿cómo anda usted? Hola ¿cómo estás? buenas tardes muy bien gracias a Dios trabajando para el fin de semana que bueno que esperemos que nos acompañe un poquito mejor el tiempo que realmente está muy frío Juan ustedes hicieron una carrera o dos creo que pudieron hacer este año ¿no? se dio la coincidencia de que bueno cuando ustedes podían tener fecha no llovía o cosa que sí le pasó a Peñarol de Bulne ¿cierto? ustedes pudieron hacerlo sin ninguna clase de problema creo que dos llevan realizadas este año sí nosotros pudimos hacer la primera fecha en marzo acá en Río Tercero en abril pudimos hacer la segunda fecha en el más fuerte y bueno después hubo el parate este de pandemia pero bueno ahora estamos por la tercera fecha del campeonato que es este fin de semana Juan es Río Tercero otra vez y además se habilitaría alguno de otro circuito porque se habló de varios pero en definitiva se están usando solo esos dos creo por lo menos lo que se piensa usar y hoy sí la tercera fecha es Río Tercero la cuarta está confirmada alma fuerte y por el momento no tenemos novedades de alguna otra pista acá en la zona que esté en condiciones para recibir la categoría ¿cuándo sería esa cuarta fecha? 22 de agosto tendremos la cuarta fecha y después el cronograma y después el cronograma nuestro sigue 3 de octubre que tenemos fecha doble ahí quinta y sexta fecha después 5 de noviembre y 5 de diciembre ha crecido mucho el parque ¿no? sobre todo en la 1400 con el tema de la categoría máster esto los ha ayudado y bastante a sumar autos sí en líneas generales todas las categorías vienen aumentando el parque calculamos tener más de 80 autos para esta tercera fecha hay categorías que el año pasado estaban muy bajas como la promoción están al 850 con 6, 7 autos y por la pre-inscripción que tenemos hecha vamos a estar llegando cerca a los 20 autos para esta fecha así que estamos muy contentos con eso porque vienen creciendo todas las categorías se vienen sumando pilotos de tanto de toda la provincia como de otro lado así que bueno muy contentos con la actualidad del campeonato es como que la pandemia les vino bien a las categorías ¿no? la gente tuvo tiempo de construir autos de trabajar de arreglar y modernizar lo que estaba parado se han sumado en todas las categorías tanto de tierra como de asfalto de la provincia si, se ve que el hecho de estar guardado bueno sirvió para que se pusieran un poco a desempolvar los fierros viejos que estaban guardados al fondo del galpón y bueno la verdad que si veo que crece día a día en todos los campeonatos hubo números que realmente antes no se esperaban así que bueno estamos muy contentos por la actualidad del automovilismo en la provincia de Córdoba en nuestra anterior charla me habías dicho que estaban bien arreglados por arreglar con las cupecitas con el TC 47 incluso me habías tirado más o menos nombres se terminaron sumando ellos vienen a esta carrera definitivamente no sí ¿qué pasó con eso? estaba todo listo para sumarse en esta fecha después bueno el tema de la pandemia esta de COVID un par de pilotos justo están con COVID otros con problemas laborales o personales entonces el número que estaba de cupecitas para esta fecha no era bueno entonces decidimos junto con ellos postergarlo hasta la fecha el 22 del comienzo del campeonato para que entonces podamos tener un número más o menos adeptable pero sí está todo encaminado para que se sumen al campeonato entre ese parque de pilotos que me hablas de 60 aproximadamente hay pilotos también del campeonato detrás de la sierra supongo sí 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 estamos esta fecha bueno siempre vienen a correr pilotos de allá de la zona y esta fecha se suman algunos más de allá así que sí tenemos un lindo parque de aquella parte ¿qué dice el COE regional? ¿les permite la presencia de público este fin de semana o solamente pilotos y algún acompañante por los mecánicos o sea la gente que está en cada auto? sí únicamente piloto y la gente que va por auto no tenemos todavía autorizado la presencia de público los comentarios que a partir del 15 de agosto puede haber algo de liberación pero por el momento estamos igual que las primeras dos fechas Juan muchísimas gracias por tu tiempo por tu movilidad y bueno el micrófono derrapando abierto para lo que quieras agregar o que algo que consideres importante y no hayamos charlado en este diálogo bueno que para esta fecha hemos logrado la transmisión en streaming de la carrera invitarlos a todos ya que no puede venir público a seguir las carreras en vivo a las finales por la página del Automoto Club tanto de Instagram como de Facebook que van a ser transmitidas en vivo y bueno gracias a vos por difundir esto y bueno a disposición para lo que necesiten Juan Mateo los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Filoni Diesel repuestos y servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial AgroArg SRL Este fin de semana iba a haber karting sobre asfalto en el kartódromo del autódromo de la ciudad de Río Cuarto y digo iba porque en la noche de ayer después que terminamos con el derrapando apareció un comunicado breve de la comisión directiva diciendo esta comisión directiva del Automóvil Club Río Cuarto tiene una subcomisión de karting claro está pero la comisión directiva decide suspender la competencia por falta de compromiso y no más que eso y entonces todo el mundo se quedó pensando ¿compromiso de quién? de algún dirigente de la federación de la subcomisión de karting de su presidente se habló en un momento que porque no alcanzaban las cubiertas para todos los karting pero cubiertas federación siempre tiene no se sabía qué es lo que pasaba y realmente sigue sin saberse por qué se suspendió la fecha hay un tema a finales del año pasado por desavenencias o comienzos de este año bueno por desavenencias entre Gabriel Franke que era el quien manejaba la parte del kartódromo y la manejó excelentemente tanto que el kartódromo se reafaltó él consiguió un grupo de amigos y de gente que fueran a trabajar arreglaron y pintaron los pianitos limpiaron todo el kartódromo estaba prácticamente abandonado como todo el resto del previo del autódromo se realizaron competencias y haya sido en el verano o no más de 100 karting presentes carreras de noche un trabajo realmente maravilloso pero por problemas que nadie lo hizo público o sea se dijo tuvieron problemas internos alguien de mi entera confianza me decía anoche tuvo problemas con alguien que es el el ladero de de una de las personas importantes dentro de la institución que tiene gran contacto político con 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 la política de la municipalidad y que en un momento le dio una gran mano al club y también con la provincia Franke no estuvo de acuerdo en algunas cosas lo presionaron hubo un par que se prendieron y Gabriel se enojó y se fue que era la persona que armó el campeonato que llevaba más de 100 karting que era el interlocutor válido con quien podías hablar absolutamente para todo y era el gran organizador el gran tipo que dejaba todo lo suyo y se ponía a trabajar con esto sin Gabriel Franke la primera carrera que quisieron hacer que era la de este fin de semana se suspendió por todo le apunta a la falta de pilotos inscritos a la muy baja cantidad de pilotos inscritos Río Cuarto suspendió la carrera de karting de asfalto versiones hay varias por allí esta información no es así de correcta pero hablando con varias personas relacionadas e informadas todo le apuntaban medianamente a lo mismo vamos a ver si antes del final del derrapando del día de hoy tenemos alguna información nueva pero todo le apunta medianamente a eso una verdadera pena porque era un campeonato que había arrancado realmente muy bien bueno se la dejan servida y de pechito al cartódromo de general Cabrera ahora con esto si Cabrera que pavimentó su cartódromo si las cosas bien se van a ir todos a correr allá pero una pena que un campeonato tan importante como había logrado armar la gente de Río Cuarto por hacerlo ir al dirigente que trabajaba y hacía las cosas el campeonato haya desaparecido no sé si desapareció o no pero esto es un golpe de knockout terrible tener que suspenderlo encima sin comunicar claramente por qué es decir suspendemos la carrera por falta de compromiso realmente no 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 deja claro absolutamente nada vamos a San Juan y a lo que les decía de esto del equipo que está ahí sabemos que hace del año pasado que el equipo de la familia Ochonero tiene serios problemas y dificultades con el turismo de carretera Marcelo Ochonero que es su propietario del Memo Corse el equipo que salió campeón el año pasado con Mariano Warner después Warner por maneras distintas de pensar se fue del equipo y sobre ese auto está Julián Santero que tampoco es el auto el auto se lo vendieron a Castro Serrano ese auto tenía que ir al museo y no se lo dan amagaron con cargarlo en un barco en Necochea donde está el equipo ahora y llevarlo a Estados Unidos a donde vive Ochonero y no entregárselo nunca al museo con eso le iban a quitar la licencia y nunca más iban a correr en turismo de carretera bueno después hubo algún arreglo allí pero el auto nunca fue al museo si bien tiene tiempo hasta finales de este año para entregarlo siempre y cuando que el auto no vuelva a salir campeón y vino el tema del choque de Santero que es el actual piloto del equipo a Josito Di Palma y la suspensión provisoria y que Santero no corre este fin de semana en San Juan y al faltar una fecha no puede participar de la Copa de Oro no puede ser campeón más allá de que puede entrar entre los tres de último minutos se habla que que esto de tenerlos a De Benedictis a Moriatis y a Santero suspendidos por una fecha es para esto justamente para que el Memo Corse no vuelva a ser campeón en definitiva y hablando en criollo Masacane y Ochionero que sabemos que detrás suyo también está Hugo Cuervo se están tratando de demostrar y demostrarle a la categoría quien la tiene más larga es así tal cual y que lo que hacen ahora Santero va a la carrera llevaron el auto llevaron el equipo llevaron el Boc y armaron todo en el circuito del Bicicum el equipo de Walter Arifraco armó todo Arifraco es empleado por supuesto del dueño de todo que es Ochionero el mendocino se encuentra suspendido provisoriamente pero este fin de semana no voy a ser parte del TC dijo primera vez que me pierdo una carrera por una sanción la cual acepto espero poder correr la semana siguiente cerca de casa con mis familias y mis amigos apoyándome o sea le meten presión a la CAF para que en la reunión del martes lo habiliten a correr el otro fin de semana y ese no es el camino correcto acá empieza la presión y tratar de demostrar vamos a ver quien la tiene más larga gracias a los que están en estos momentos duro para un deportista y disculpa mi equipo y sponsor expresó Santero ahora que el turismo de carretera salga pista en el trazado sanjuanino pero hay algo más Santero tiene decidido ir al autódromo y acompañar al equipo de Walter Elifraco que estará trabajando allí con los otros pilotos ojo que esto Santero no lo puede hacer a ver en el mundo de la CTC todo es posible tal vez en la RDA de la CTC no está escrito en el de la CDA sí y cualquier otra categoría del mundo un piloto que está suspendido no puede estar en boxes no puede estar en lo que se dice en la zona caliente ni en boxes ni en el patio de boxes ni en la calle de boxes ni en el parque cerrado ni en la torre en ningún lugar la sala de prensa un piloto suspendido puede ingresar únicamente como público no puede estar en boxes y Santero desafía abiertamente al ACTC diciendo tengo decidido ir al autódromo y acompañar al equipo que está trabajando allí con los otros pilotos algo realmente impresionante la escuadra de Lanús viajó hacia allí con el auto de Julián esperanzado que lo puedan utilizar en la fecha siguiente a disputarse como sabemos en el mismo Villicú el otro fin de semana el del 8 de agosto una novela que no va a terminar bien sin ninguna duda Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Viejo Tala SRL concesionario oficial de tractores Pauni cosechadoras Basali y Don Roque consúltenlos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en Viejo Tala somos SKF AgriStore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación Viejo Tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 Viejo Tala siempre junto al amigo productor Candela Automóviles concesionario multimarcas más de 100 años de trayectoria comercial y ahora lo escuchamos al puntero del campeonato de la fórmula bullense nunca alguien estuvo tanto en la punta de un campeonato empezó a correr hace muy poco corrió su abuelo que falleció a causa del COVID el año anterior corre su padre y prepara varios autos como él lo vamos a conversar en la nota y llegó a su primer triunfo en forma brillante el 8 de marzo del 2020 y allí se paró la actividad por la pandemia y como el campeonato es bianual es el puntero del campeonato hasta este domingo posiblemente se vaya puntero también pero bueno durante 514 días nuestro entrevistado de ahora es el puntero del campeonato de la fórmula bullense que más tiempo estuvo en ese lugar Bautista Gondra un joven un pibe bárbaro que va rapidísimo de Vicuña Maquena nos contaba todo esto y dialogábamos amablemente más de 40 años que existe la fórmula bullense y nunca nadie estuvo tanto tiempo puntero en el campeonato 514 días hasta el domingo y puede seguir felicitaciones Bautista Gondra ¿cómo te va? buenas tardes hola Carlos bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación en la nota y si la verdad que algo muy raro lo que lo que pasó pero bueno da gracia y a la vez lástima pero bueno es así gracias a Dios el domingo vamos a volver a las pistas así que bueno esperemos que que se dé todo bien para poder redondear un buen fin de semana y bueno ojalá que se permita volver a a mantener la punta del campeonato el piloto está el auto está están las cosas dadas para pelear adelante me imagino que que tu padre inquieto y trabajador como es alguna cosita estuvo haciendo para mejorar ese auto que ganó el 8 de marzo del año pasado en el Pedro de Vale sí sí Carlos bueno con respecto al auto estaba funcionando bien se hicieron un par de retoques pero no no se tocó nada raro no nos queríamos arriesgar a hacer nada raro por los dos de descompaginar todo lo bien que andaba el auto así que nada se trabajó en lo más fino y en cosas que ya había de antes para pulir pero bueno son mínimas cositas que bueno que suman pero sí como dijiste mi viejo es muy inquieto y ya está trabajando en todos los autos pero bueno pasó mucho tiempo pero bueno yo creo que va a ser como si fuera una nueva experiencia hoy en día volverse a subir después de tanto tiempo pero bueno y bueno con respecto a mi viejo ahora que lo nombrás él también tenía el auto en condiciones y bueno ahora va a estar presente el domingo ya que en marzo bueno la última carrera que se corrió no pudo estar y seguramente que va a ser un gran rival para pelear por la carrera estaba pensando preguntarte justamente eso ante la ausencia de Fabricio Bassi tu viejo va a ser tu gran rival y también Nico Peyretti al cual ustedes creo que le siguen haciendo el motor no más allá del resto de los autos que hay que son muchos y varios que se suman me parece que entre ustedes tres va a estar el ruido fuerte para la pelea adelante Maxime en esas vueltas que vimos que dieron hace algunos meses demostraron que están como dice la canción juntos a la par si si Carlos si rivales son todos para mi son todos los mismos rivales si todos los pilotos que vayan van a ser todos rivales pero bueno hay que tener cuidado con muchos es una categoría que siempre aparece el nuevo candidato en la punta y bueno hay que cuidarse de todos lados pero bueno si si lamentablemente suena suena raro pero bueno los rivales más fuertes son son compañeros de equipo pero bueno nada adentro de la pista todos sabemos lo que tenemos que hacer y nada es cuestión de de intentar llegar y no golpear los autos no golpear los autos por lo económico y y por el por el lunes es otro trabajo extra así que nada hay que intentar pasarla bien y traer todos los autos sano y bueno después todo es cuestión de carrera si sin duda por supuesto que si una pregunta separada en dos por un lado aparecen no se si en esta carrera o en las otras pero bueno va a haber por lo menos un par de motores Chevrolet y siempre los Chevrolet anduvieron bien más allá de que por ahí sean un poco más difíciles de hacerlos andar y por otro lado bueno comienza a ver en la categoría cada vez más Falcon 4 litros cada vez más Falcon 221 cuál es tu opinión o lo de tu viejo respecto a esto si si Carlos así es la verdad que hay mucho se van a subir muchos motores grandes como quien dice pero nada los dos tienen sus beneficios y sus contras tanto el motor chico como el motor grande pero nada me parece una buena idea juntarlos para sumar autos y nada hay diferentes pistas diferentes pisos yo creo que algunos van a beneficiar el motor grande y otros el motor chico los chasis hay muchas cosas que tienen que ver en esto pero nada se viene dando muy lindo espectáculo con las dos categorías que se han unificado así que nada esperemos que que todos los cambios que se hagan o cualquier modificación sea para bien y para un mejor espectáculo y más cantidad de pilotos vuelve Serrano con una pista nueva se suma la Baulalle eso también traería nuevamente a más pilotos del sur también es importante para sumar y para la difusión de todo ¿verdad? si si Carlos se ha sumado se ha sumado Serrano y bueno si todo sale bien la Baulalle tiene ya planteado el proyecto así que sería muy bueno sería muy bueno unificar todas las zonas hay muchos autos para esa zona también para el lado Serrano la Baulalle que van a estar compitiendo también pero si si la verdad que estaría muy muy bueno esos dos circuitos además del auto tuyo y el de tu padre y el de Nico Peiretti ¿qué otros motores están haciendo? digo para las categorías de tierra sabemos que también están haciendo motores para las categorías de asfalto como el del Coco Paredes pero ¿qué están haciendo para las de tierra? bueno el del Coco con el 850 supongo que sigue ¿algún otro más que sale de la factoría del Gondra Motosierras Motoresport? si Carlos bueno es el mío el de mi viejo el de Nico el de Claudio el de Coco el de Claudio bueno con el 128 el de Coco con el FIA 600 otro chico Mauro que va a debutar que es bueno él con la Bullense el de Marcos Mugersa y no serían esos Claudio Recalde va con un casco nuevo me dijeron hicieron un casco nuevo o es una pasada en limpio del mismo usaron elementos de ese mismo auto o se armó todo nuevo y ¿quién es Mauro y en qué categoría debuta? este chico Mauro va a debutar con el auto de San Tomás y que era el que corría él creo que se lo ha prestado y bueno el motor es de nosotros y bueno el chasis lo están haciendo ahí ellos y con respecto a Claudio sí Claudio va con un casco nuevo que se hizo todo nuevo todo nuevo todo lo que es chasis el instrumental y lo que es mecánica se repasó ¿qué fue de la vida de Bautista Gondra en este año y medio sin carrera? te vimos en Facebook andar en una moto de cross creo que estás en la universidad contanos un poco de la vida privada fuera de las pistas durante este tiempo sí, sí Carlos bueno hemos estado en la universidad he estado trabajando con mi viejo bueno con el tema del negocio en el taller y bueno sí, sí hemos estado entrenando en moto siempre me gustó la moto y bueno tuve la oportunidad ahora de volver a unas pistas que tenemos acá ahora casualmente hemos hecho un óvalo que está muy bueno y bueno nada me sirve para para sacarme las ganas y nada disfrutar un poco con el con todo el grupo amigo que tengo que hay muchos que se dedican al tema de motos ¿qué estás estudiando en la universidad? ¿y en qué año estás? estoy en el último año Carlos de la Renault técnico superior en motores ahí en la Renault en Córdoba conocemos cómo es el tema sí, sí hay otros pilotos que están también corriendo en auto y en karting que han hecho lo mismo Bautista la mejor de las suertes para el fin de semana que sea bueno que lleguen como vos decís con todo sano con todo entero y bueno y a seguir peleando todo abrazo grande saludos a vos y a toda tu familia y por supuesto el mejor el mejor recuerdo para el abuelo Juan que fue quien quien prendió esta mecha en la familia bueno Carlos bueno bueno te agradezco mucho por la nota así que bueno te mando salud y sí, sí el domingo nos vamos a dar nos vamos a chapa con mi viejo en honor a mi abuelo que nos inculcó tanto esto que es tan lindo que es el automovilismo así que bueno te mando un fuerte abrazo y bueno si Dios quiere nos veremos el domingo Bautista Gondra el piloto de Vicuña Maquena puntero en el campeonato de este torneo bianual 2021 de la Fórmula Bullense los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Filón y Diesel repuestos y servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico segunda tanda de la Fórmula 1 en el circuito del húngaro ring Valtteri Vota se quedó con lo mejor el finlandés dominó el segundo entrenamiento y quedó con el más veloz del día por arriba de Hamilton Tony Verstappen se bajó en medio segundo el tiempo de la primera tanda el clima fue distinto la pista se limpió se fue engomando y los tiempos cayeron realmente mucho Verstappen se quejó de un subviraje en su Red Bull algo habían tocado e indudablemente el auto no funcionó como en la primera tanda si bien mejoró casi tres décimas la pista más rápida hizo que todos mejoren y mucho Votas minuto 17.01 había hecho en la primera tanda Verstappen minuto 17.55 o sea centésimas más o menos medio segundo más rápido la segunda tanda segundo lugar para el Ewy Hamilton a 27 centésimos tercero Verstappen a 29 cuarto Esteban Ocon con el Alpine quinto lugar para el Alpines Renault quinto lugar para Checo Pérez con el otro Red Bull a una diferencia de 81 centésimas de la punta si esto pierde Galico en el Alfa Tauri a 1.10 donde le recordamos está trabajando un argentino un nuevo argentino que está en la Fórmula 1 internacional realmente un trabajo bárbaro de este pibe que es de la ciudad de Leones hijo de Gustavo Mandrini aquel que corría en la Fórmula Renault hace muchos años y se llama Gregorio Mandrini lo llevaron a una carrera a ver qué es lo que pasaba se adaptó muy bien y está trabajando en el equipo Alfa Tauri séptimo quedó Alonso a 1.17 octavo Betel noveno Lando Norris y décimo lugar para Lance Stroll a 1.30 de Valtteri Bottas decimo primero Leclerc decimo segundo Sainz decimo tercero Rizziardo decimo cuarto Raikkonen decimo quinto Russell ya a más de dos segundos de la punta decimo sexto Latifi otra vez Russell se la arregló para hacer dos décimos más rápido que Latifi después Zunoda con el Alfa Tauri Mike Sumager bueno los dos Has cada vez peor bien atrás los tres más lentos Mike Sumager a 2.80 Antonio Giovinazzi con el Alfa Romeo a 3.17 y Nikita Macepim el ruso sigue bien último a casi cinco segundos de diferencia de Valtteri Bottas que fue el más rápido en la segunda tanda y repito el más rápido en el día de hoy en el Ungaro Ring la carrera de Fórmula 1 anterior al descanso de verano para la máxima categoría AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el Karting Provincial AgroArg SRL Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Concepción del Uruguay categoría turismo pista 148 autos inscritos y se hicieron presentes 3 que se retiraron Rubén Arguizaín por molestias musculares Adrián Hueren no van a confundir con Werner Adrián Hueren de la categoría turismo pista ya que fue con la familia y una de sus hijas dio positivo de COVID entonces por contacto estrecho se tuvieron que volver todos y Francisco Martínez que por temas personales también se volvió desde el circuito primera tanda de la clase uno los Fiat uno los cuadraditos Matías Albre fue el más rápido segundo Nazareno Moseta tercero Santiago Leguizamón cuarto lugar para Nicolás Ardez y el gran piloto de la ciudad de San Nicolás y quinto Adrián Uviña ex piloto de turismo carretera un excelente piloto de auto y un excelentísimo piloto de motos pero sin dinero y está corriendo en esta categoría es del partido de la costa había comenzado de la mano del tolo de humix segunda tanda para Adrián Uviña precisamente segundo lugar para Justo Sintiolo tercero Nazareno Moseta cuarto Martín Chico y quinto lugar para Agustín Guajate la suma de las dos tandas para el día de hoy lo da Matías Álvarez arriba segundo lugar para Adrián Uviña tercero Nazareno Maceta cuarto Santiago Leguizamón el quinto puesto para Justo Sintiolo y sexto Nicolás Ardez el piloto decíamos de San Nicolás que es múltiple campeón con un FIA 600 con motor 1400 de las categorías del norte de la provincia de Buenos Aires clase 2 Luciano González se quedaba con lo mejor segundo Sebastián Elola esto siempre en la primera tanda González de la zona de Rafaela Elola es de Gualeguaychú Gastón Fontán el tercero el cordobés el piloto de Colazo Matías Cravero cuarto quinto el Sebagal debutando con un Volkswagen hub sin conocer la pista y la categoría quinto en la primera tanda para el de La Boulaye la segunda tanda para Luciano González nuevamente segundo aquí Fabio Grinovero el piloto de Paraná que había tenido problemas en su Chevrolet Corsa en la primera tanda y había quedado en el puesto 49 tercero Gastón Fontana cuarto Pablo Vázquez y quinto lugar para Oscar Dufour la suma de las dos tandas lo dejaron arriba Luciano González claro está ganó las dos segundo Fabio Grinovero con el tiempo de esa segunda tanda tercero Gastón Fontana cuarto Pablo Vázquez y quinto lugar para Lucas Bayala en lo que respecta la clase 3 primera tanda para Lucas Petraccini segundo Tiago Martínez tercero Juan de Benedetti cuarto Tomás Eschenovsky y quinto lugar para Juan Cruz Talamona la segunda tanda de la clase 3 Juan Benedetti hizo el mejor tiempo segundo lugar para Talamona tercero Tiago Martínez cuarto Joaquín Volpe y quinto lugar para Cristóban Resta la suma de las dos tandas lo pusieron a Juan Benedetti como el más rápido sumando inclusive las tres categorías de la tarde de Concepción del Uruguay segundo Talamona tercero Tiago Martínez cuarto Joaquín Golpe y quinto lugar para Lucas Petraccini con el tiempo que hizo en la primera tanda mañana hay otra tanda más de pruebas libres y después la clasificación para las tres categorías en la ciudad que en la provincia de Entre Ríos le dicen la histórica con todo lo que haya pasado en Bulles con la fórmula Bullense y sus categorías que la acompañan en Río Tercero con las categorías del centro de la provincia recordemos se suspendió el karting de asfalto en la ciudad de Río Cuarto con lo sucedido en el turismo de carretera y el TC Pista en San Juan en el autódromo de Villicum con la categoría Turismo Pista esto llama la confusión a todo el mundo una se llama TC Pista y la otra Turismo Pista y corre el mismo día el TC Pista es en el Villicum el turismo Pista en Concepción del Uruguay más los argentinos Franco Girolami que en el día de hoy terminó quinto en la primera carrera en Europa en Spa Francorcian más el otro Franco con la Pinto que va a estar corriendo las 24 horas en una categoría mayor también en Spa Francorcian y la Fórmula 1 que corre en Hungría su última fecha antes del receso por el verano en el hemisferio norte con toda esa información la vemos el lunes 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre Derrapando Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está